El Teatro Auditorio del Rebellín de Ceuta ha vivido este miércoles el estreno del espectáculo Músicas del Mundo, flamenco andalusí. Eran poco más de las 9 de la noche cuando los artistas salieron al escenario y comenzaron los primeros compases. Así se inició un espectáculo que quería mostrar la influencia que tiene la música grave en el flamenco que conocemos actualmente y que hizo disfrutar a todos los presentes. Músicas del Mundo, flamenco andalusí. 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 El verbo ahí